¿Se ha levantado? ¿Se ve? ¿Se ha levantado sil�CAurando, ¿ama le необходимо dándom de Minsk? ¿Se ha levantado muchas gracias a todos professores abiertos! ¿Se ha levantado? de la ciudad de Állaraj. Así que tenemos un miemel y un miemel y un miemel, un miemel y un miemel, para que nos ayudezca la situación y nos ayudezca la situación en esta situación. ¿Señor? 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 El miemel ¿Señor? El miemel y el muro de la televisión. ¿Señor? 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 No, sí, ¡¿Esta? Nosotros trabajamos en nuestro caso en el gobierno de la democracia y en el gobierno de la democracia y agarró a los responsables de ver el hinoxaje porque el gobierno de la democracia y se han agarrado las actividades y se han agarrado a la fuerza en la zara ¿Qué es lo que se puede hacer con la cifra de la cifra de la cifra de la cifra de la cifra? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No 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 Son de la참ra que se mantiene participativa en el domín Tienen mucha confianza para que sepanse en la comunidad y los riscos, los débuts que se van a hacer el trabajo con el domín y la gente que han estado compresionando hace vueltas y sus tiendas 50-60 años, 40 años y el domín y así que es lo que se puede hacer Grifo, vamos a decir, mi he dicho la situación En la situación de los niños, que se pueden hacer que hay muchos de los amigos que hicieron antes de mí en el domingo y no están funcionando y colocaron el salón en el trabajo y no están funcionando con el conocimiento, hay personas que tienen un trabajo más grande, que tienen un trabajo más grande que es una normativa y una normativa ¿cómo es que es un trabajo más grande? ¿cuál es un trabajo más grande? y tiene un trabajo más grande Y es un trabajo más grande No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 la cierra el agra y se pueden trabajar en el ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? en el cuadro del cuadro del cuadro del cuadro ¿por qué no? ¿por qué no se tiene que tener la edad o la muestra o la muestra de algo o la muestra de algo más o menos que le dará una fuerza para que se trabaje con eso, que tendrá una edad de forma de que haya un futuro el que es el que es el de la ciudad de la ciudad para que se pongan en este lugar con mucha cantidad de las ciudades y nosotros como un de la ciudad y nosotros como un de la ciudad hay un de 1.000.000,1.000.000 miliones y una mitad que se ha dado con el mundo para que se déjure alguien con esa una la situación de la ciudad sin duda ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no lo que sea ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? y la gente que habló de ellos y el maile y el maile y la madre del maile y el 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 maile ... Y de la mejora se cerraron con una dinamblea que dice que el trado del cuadro. La trado del cuadro cubierto se separaron con el cuadro con el cuadro de 1 de diciembre y el cuadro de 17 a la edad del cuadro de 13 a la edad del cuadro de 23 a la edad de 12. Son Grace entre la nube y el cuadro de 2, y para que se fronte quede en un cuadro de 3 y a 2. y eso concurso en los sucesos En cuanto a la parte del departamento que se купa la parte del departamento es una parte muy común Si encontr Beni en el departamento de Mitglía nunca se ha convertido en el departamento No son las que deciden Al final de todo el departamento por ejemplo, el departamento del departamento El departamento de la parte del departamento tiene un departamento y ver como su apoyo ¿Qué es lo que quiere? Pero la verdad, la gente que le recogió con nosotros, me ha dicho que no le recogió en este caso. La primera vez que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, pero la gente que le recogió en este caso, se le recogió en este caso de los que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, ¿Qué es lo que le recogió en este caso? El recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, es una cosa que no se le recogió en este caso, es una cosa que le recogió en este caso, el control es del autor, ¿no? el control es el control no, 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 no si es el control y es el control ¿qué es lo del control? cuando me dice que sea el control entonces yo puedo comprobarme si me dice que es el control me dice que es el control cuando me introduces a tu almacén con el tomo tán y le dure говоря me dure una 14 de dólar con todo el control te quita Sachen 20 de dólar con el control si, por ejemplo, como si tienen un tipo de nube de la gente, que es un tipo de nube, que es un tipo de nube, que es un tipo de nube, pero la gente puede ser un tipo de nube, y una gente puede ser un tipo de nube. ¿En serio? ¿como? El control... therefore es como si se ve bien probé la posición. ¿con la zona de deportes? No pues el control ¿como? El control ¿como? 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 No, 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 no. Empezamos a decirle que seatteja cuando revuelan ¿como? cuando te han preguntado cómo se puede salir a 10 poquicales Y para llegar a la ciudad se puede salir a 5 poquicales Yo le doyé una uña que empieza a parler a la ciudad de El Campo Para ver si uno de los miembros de Saurudra es la más amplia de los miembros de Médicil de El Arraig 지금은 muchos que tenemos que es decir que hay diferentes En gris se volvemos a 5 centígrados y a 20 centígrados y a 9 centígrados. ¿Vamos a entender? Y como es lo que llevamos, nosotros empezamos a ser una centígrados con 7 centígrados y la cinturados con los que llenen los 5 centígrados. Les gente está en la que debemos. Es un punto aquí que habla de toda esta vida, pero no soy alguien que no. Yo te comenté sobre ese tipo de tía 10 o 11% de la cara que se da un socio E las que se va al igualar y se va a ir a la cara para que se vayan con las que se recorrega Que hay algún caso que si se va a tener una lera del teléfono, ya que no se ve su mano Si le dieron a ver una opulación de la cara que le dieron a darle a la cara Alhamdulillah, a los hombres que salieron a existir en el escinto 24 horas en 24 horas, no se muestran. Esa es la misma que todos los ciudadanos quieren. Los ciudadanos quieren que los ciudadanos se muestran de los ciudadanos y de los ciudadanos y los ciudadanos se muestran en 15 grados. Pero es que no se muestran. Y también se muestran. Y no se muestran. No se muestran. No se muestran. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No hay ningún problema, no hay ningún problema. Nosotros creemos en un grupo que tiene un grupo de sakinas, un grupo de gente que trabaja en este grupo, era un grupo de los que trabajaban en este grupo, no era más o menos. En este grupo, 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 no se me tira en este grupo, que se lepidió en este grupo, y se lepidió en este grupo, y se lepidió en este grupo. Y se lepidió en este grupo, y se lepidió en este grupo. Nosotros estamos controles. Nosotros estamos en la misma y y a la misma. Te shouts. ¿Cuál es el siguiente palabra? La última palabra de mi es el que me gustaría darles un recuerdo al presidente del presidente que le permitió el presidente del presidente que le permitió a la ley para que se descanse en la encuesta de la encuesta y me gustaría que el presidente del presidente pueda ver este quitar con el rechazo que es el sábio que es el sábio y el sábio que es el sábio y el sábio de la ciudad de todos los ciudadanos y no quieren que nos acompañen en el año 2030 que va a tener un montón de cosas en el mundo y esperamos que nos sigamos en la ciudad de México para que nos pongamos un tipo de leyenda para que nos pongamos un tipo de leyenda que no hay nada un tipo de leyenda un tipo de leyenda y nos convirt hacen aPG la que eschar DR Los trabajadores están abatizados en el río y dejaron que el sائق al mehón es el que le hagane el amarre, pero no hay una cosa más alta. Nosotros, como los sائقos mihónicos, les que nos enseñaron a traer un trágico, se van a trabajar en el país, y si no se van a trabajar, se van a trabajar en la rueda de 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 los guayes, y se van a hacer el balón y se van a hacer la rueda de la rueda de la rueda de la rueda de la rueda. Y ahora, yo creo que en el momento, quiero decirles que los sائقos mihónicos, a alguien y pueden dar más de 2000 de hambre para el sábado solo para que se trabajen y se sienten bien y se sienten y no se sienten a los problemas y no se sienten a los problemas y no se sienten a la ayuda de Dios y al-Salaamu alaikum